Buenas tardes, Orgullo de los Ginegros, en este especial que estamos haciendo por los dos años de la recuperación del club, estamos junto al señor, uno de los fundadores de Socio y Itza Autoconvocado, Lucio Acumiso. ¿Qué tal Lucio? ¿Cómo te va? Un gusto. Lucio, parece mentira, hoy ver el club en vida permanente, en ebullición, atrás quedaron las luchas, no quiere decir que se haya perdido la atención, pero ¿qué recuerdos tenés de esos primeros momentos de lucha para recuperar el club? Bueno, de los primeros momentos de lucha, que la verdad que era una situación de desconcierto, sin saber en qué iba a terminar todo eso, y decepticismo de parte del resto de la sociedad, de quien no estaba inmiscuida en esta situación, o sea, nosotros en aquellos momentos y hasta los últimos días, la frase quizás que más escuchamos era, López no lo saca a nadie, o López se va a ir cuando quiera, incluso la frase que correspondía a esta etapa que estamos nosotros ahora, la gente decía que ni hubiese ido a ir a la vez cuando se vaya López, o que iba a desaparecer el club, esos son todos los mitos que fue generando López a lo largo de los 14 años que estuvo, y bueno, en ese momento hubo muchas dudas, uno cuando comienza una lucha de ese tipo, se le caen muchas dudas, pero también con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con la necesidad y con la fuerza de saber que Newell tenía que ser recuperado para los socios, y bueno, y con la idea de ir juntando cada vez más leprosos que quieran unirse a esa lucha. Hoy yo siempre rescato la juventud, la fuerza que ha tenido, la importancia que ha tenido la recuperación de este club, ese fue el motor de todo este movimiento, hoy se ven los chicos en los medios partidarios, de los cuales somos parte, en las radios, en las páginas, en la televisión, el club es distinto, ¿qué opinás de estos dos años de recuperación del club? ¿Cómo lo estás viendo, Newell? Y ahí hablábamos otra vez, yo creo que en estos dos años Newell ha crecido mucho más de lo que muchos esperábamos, y eso tiene que ver también con un potencial de lo que es Newell como institución, que a veces uno no alcanza a apreciar de lo que puede llegar a ser a futuro, ni de los procesos, cómo pueden acelerarse, por el solo hecho de ser Newell. Entonces, a nivel macro, lógicamente hay que decir que las cuestiones económicas se van a solucionando a poco, que Newell todavía tiene una deuda que pagar, que va a ser difícil, que hay que llevarla adelante, que en lo futbolístico yo confío plenamente, creo que la mayoría de los hinchas del Proso, en las inferiores, en el flaco Taylor, que Sensini ha hecho un trabajo impecable en primera división, hoy estamos cuarto en la tabla de los promedios, de arriba para abajo, lo cual es, la verdad que histórico, porque no sé cuándo se dio una situación así, y bueno, y después en lo social, la gente vuelve a acercarse, los deportes van creciendo a poco también, porque no van a dar grandes saltos de un momento para el otro, pero el básquet, por ejemplo, logró la censo, las chicas de hockey han duplicado la cantidad de chicas que están participando y dirigiendo la camiseta de Newell en esa disciplina, en el futsal, por ejemplo, nos metimos en cuartos de final, en primera y en reserva, y todavía estamos en competencia, entonces hay un montón de situaciones que hacen que todo lo que venga, todo lo que esté por delante para Newell sea esperanzador, y la verdad que yo insisto en que creo que muchos no esperábamos estar así antes del 14 de diciembre, y creo que gracias también a la comisión directiva, claro que hay que decirlo, más allá de la fuerza que le podamos aportar los hinchas, la comisión directiva también es un grupo de gente que se está comprometiendo en hacer el cambio, porque decirlo es muy fácil, pero después de llevarlo a cabo no es tan fácil, entonces hay un grupo de gente que se compromete en llevar adelante el cambio, y eso también es muy valorable. Una de las premisas fundamentales para toda la gente de Newell y Comensivo ha crecido tanto, es que tal vez muchas cosas se empiezan a obviar, no hay que perder la memoria, ¿cierto, Ruzo? No, lógicamente, no hay que perder la memoria, por lo que fue el saqueo que le produjo a la distribución Eduardo López, por lo que fueron 14 años de dejadez, por lo que fue perder la imagen que tenía Newell a nivel institucional en todo el mundo, por lo que fue el maltrato a los chicos inferiores, el maltrato al hincha, la violencia, entonces, lógicamente, esa es la base por la que tenemos que construir el futuro, nosotros siempre lo decimos, la memoria es para nosotros el sustento de todo lo que querramos edificar hacia el futuro. Y tampoco lo que hay que hacer es dormirse a los laureles, o sea, creer que uno ya ha logrado todo, o creer que no se puede mejorar, o creer que un dirigente no puede capacitarse, o creer que un dirigente todavía no tiene mucho que aprender, o creer que un técnico, digo un dirigente, un hincha, un técnico, o sea, todos tenemos mucho que aprender, todos tenemos que capacitarnos, Newell, se merece que nosotros le demos todo lo que esté a nuestro alcance, y que en todos los espacios del club esté la gente que esté mejor capacitada, y creo que muchos de los aspectos lo estamos logrando. En algunos lugares habrá que corregir, en algunos más, en otros menos, pero te digo que para mí estamos pasando un buen momento, y la verdad que es un momento de felicidad para todos los hinchas del próximo. Vos recién lo mencionaste, el tema de la violencia, creo que es uno de los principales escollos que va a tener que atravesar el Nube. ¿Se podrá dominar la violencia? Yo creo que sí, de todos modos, más allá de lo que suceda en la realidad, de la participación o no, que pueda tener alguna comisión directiva en algún club con las barras, es un problema que trasciende a los clubes, y que en tanto la justicia, que en el caso de Newell, por ahora está dando la mano, por ejemplo, con la aplicación del derecho a admisión, pero tanto la justicia, el poder político, y lógicamente la policía también, y después sí, las comisiones directivas de Newell, o del club que fuere, pero tiene que haber un trabajo mancomunado para que se termine la violencia en el fútbol, no hay chance de que una comisión directiva, sin el apoyo de los estamentos públicos, pueda llevar adelante una lucha y pueda ganarla, es imposible, y tampoco se puede cargar todo el destino a una comisión directiva, algunas comisiones directivas en algunos clubes tienen más responsabilidad que otras, pero no son los culpables, y yo creo que va a tener que pasar mucho tiempo para que cambie esto, también es un, digamos, el problema de las barras tiene que ver con todo un contexto social, que a mi punto de vista también va cambiando de a poco, y bueno, es cuestión de tiempo y de trabajo, pero lamentablemente excede nuestras capacidades, me parece. Estos dos años que se han vivido, que se viven todavía en el club, la verdad que nos llenan de alegría, de placer, o sea, no hay momento que la felicidad no nos llene a todos los letrosos. Estos dos años que restan, para vos, ¿cuál podría ser el gran desafío que tiene Newport del Andrés? No, es un desafío que es de siempre, o sea, para mí, yo creo que Newwell siempre tiene que aspirar a pelear un título, o sea, a nivel futbolístico, a nivel institucional, el gran desafío tiene que ser económico, ahora, ¿cómo haces para ir a aspirar a un título si no resolviste la cuestión económica? Entonces, bueno, un poco en lo futbolístico, yo creo que el desafío va a seguir siendo que el ingenio que vienen aportando desde la Comisión Electiva, o desde los futbolísticos del Cine, o quienes aportan jugadores para armar los planteles, para mantenerse en los primeros puestos, y el gran desafío para mí es salir del problema económico, lógicamente, porque después, lo que hay que entender es que después se hace mucho más fácil construir los futbolísticos si uno se saca de 100 millones de pesos, u 80, o lo que fueran de deuda. Entonces, el gran desafío me parece que está en estabilizar las cuentas, y luego, sí, en aspirar a pelear un campeonato, lógicamente, un gran desafío debería ser siempre el baño en la entrada de las copas, y esa me parece que tiene que ser una meta que debería ser histórica también, y en lo institucional, a nivel interno, yo creo que los deportes todavía tienen que crecer un poquito más, creo que van a faltar, va a faltar en una instalación, en la institución, por ejemplo, como un quincho, yo creo que lo van a hacer en estos años, incluso, está hablado, lo ha conversado la Comisión Electiva para llevarlo a cabo, y va a ir creciendo, Newell va a seguir creciendo, o sea, y no me cabe la menor duda de que en tanto exista el diálogo, y en tanto las comisiones directivas que vengan a futuro también se presten al diálogo y al consenso, me parece que Newell va a seguir creciendo y no tiene techo, o sea, esa es la sensación que tengo. Y creo que lo vimos todos, o sea, como digo yo por la vez a Guillermo, estamos condenados al éxito, o sea, venimos con una meta y bueno, la lucha no nos va a detener. Señores, para el bullo rojinegro, sos hincha autoconvocado, más allá de una agrupación, es la base que logró hoy recuperar el club. Recuerdenlo siempre, el señor Núcio Gacuña es parte de ese grupo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.